Y ya el Spot lo anuncia, es momento para hablar de arte y literatura. Elena Udines ya se encuentra con nosotros para ofrecernos toda la actualidad cultural. Muy buenos días, Elena. Gracias, Rachel. Muy buenos días también para ti y para todas nuestras de la audiencia. Noticias culturales en nuestra revista de sábado. El Congreso Mundial de la CITEC y el Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud permiten visibilizar cuánto en materia de cultura hace nuestro país en aras de la formación de niños, jóvenes y adolescentes. Ambos eventos se extenderán con intercambios profesionales y atractivas presentaciones hasta el próximo 1 de junio en la capital. El Centro Histórico de la Habana Vieja vibró el ritmo del pasacalle de la alegría, una de las primeras actividades de un importante evento cultural internacional que por estos días se realiza en la Habana. Se trata del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Teatro y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Es Cuba el único país en la región de las Américas que ha sido sede de este foro por primera vez en 1993 y en 2004 se repite el cónclave en su edición 21. Cuba ofrece una plataforma en América Latina para que este movimiento teatral global pueda encontrarse en América Latina. ofrece un ejemplo único de inversión en la cultura para la infancia y la niñez y ofrece la participación de los niños en la cultura y eso es inspirador para todos los que están aquí hoy y como organizador estoy muy emocionado por eso. Van a haber 15 agrupaciones extranjeras que vienen de Dinamarca, México, Chile, van a estar en varios teatros cubanos. Hay 10 agrupaciones cubanas participantes y como invitadas, bueno, está La Colmenita, está Teatro Papalote, Teatro de las Estaciones y un grupo invitado por la UNIMA que es de Argentina. Durante la jornada inaugural el público también disfrutó de la presentación de la compañía infantil de teatro La Colmenita en el anfiteatro de La Habana. Estamos cumpliendo 88 años y justamente un espacio como este nos valida como un centro pensado y abierto para un pluriverso de todas las culturas, o sea, convertirnos en ese oasis para el encuentro de todas las culturas no solo de la capital sino de toda Cuba. Una muestra de ello es este congreso de la CITEC que recibimos con los brazos abiertos y a cielo abierto también. El congreso tiene como sede el Hotel Nacional y de manera simultánea se desarrolla el Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, Voces de un Mundo Nuevo. Para nosotros internacionalmente la participación de los niños es clave y eso es un tema que estamos explorando aquí y Cuba es muy fuerte en ese sentido. Hasta el primero de junio el intercambio profesional dentro del congreso tendrá talleres, conferencias y paneles donde se incluye la participación de adolescentes, jóvenes y niños mientras que las presentaciones teatrales contarán con exponentes de España, Corea del Sur, Australia, Brasil, Sudáfrica e Italia, entre otras naciones. Yadiani Rojas para el Canal Cubano de Noticias. El ICAIC anuncia que se encuentra en fase final la recuperación de las bóvedas pertenecientes al archivo fílmico donde se atesora lo más valioso del cine cubano. Esta es una de las acciones del Ministerio de Cultura para la salvaguarda de la memoria histórica de la nación. Uno de los programas de gobierno que impulsa el país. En los estudios fílmicos cubanacán está por concluir una labor que parece imposible. La mejor noticia que podemos dar es que estamos culminando una etapa de la restauración de las bóvedas de patrimonio donde guardamos todo el patrimonio fílmico del ICAIC. Luego de poner en funcionamiento los equipos de clima se garantizaron las condiciones de temperatura y humedad relativas estables para recuperar las bóvedas seriamente dañadas. Las películas con el tiempo por supuesto se van degradando y van produciendo lo que llamamos el síndrome del vinagre que efectivamente es el ácido asiático que descompone tanto los envases mismos de la película, ella misma se descompone y me descomponen los estantes, los pisos, las paredes, todo se lo va comiendo. La próxima etapa de trabajo que acometerá el ICAIC de conjunto con una brigada de trabajadores por cuenta propia es el recubrimiento de las paredes y pisos con pintura epóxica. De las siete bóvedas del ICAIC, cinco se encuentran en los estudios cubanacán y las restantes en el archivo fílmico. La inversión que se realiza en ambas sedes es una de las acciones más complicadas que se acometen para preservar el patrimonio cinematográfico de Cuba. La única manera de detener ese deterioro es manteniendo una estabilidad en el clima y en la humedad relativa. Si fuera así posible durante todo el tiempo, las películas podrían durar hasta 100 años. El patrimonio nuestro en promedio tiene más de 50 años y tenemos obras aquí que tienen hasta 70 años. Hoy es como los noticieros ICAIC latinoamericanos declarados por la UNESCO Memoria del Mundo, películas, documentales y material sonoro se resguardan con la finalidad de digitalizarlos. La única alternativa que nos queda sería poder primero conservarlas para poderlas digitalizar lo más posible y lo antes posible. Y en esa tarea estamos. Es muy complejo. Actualmente se avanza en este proceso gracias a la contribución de instituciones cinematográficas de una decena de países y antes de concluir el año, el ICAIC espera disponer de tecnología propia para digitalizar el material fílmico de Cuba, un paso sustantivo en el empeño del país para salvaguardar la memoria histórica. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. La proyección especial del último capítulo y final de la serie Calendario, dirigida por Magda González Grau, tendrá lugar este sábado 25 de mayo en el cine Yara a las 5 de la tarde. El público podrá compartir con el equipo de realización de esta producción del canal QAVision. La entrada tendrá el valor de 10 pesos en moneda nacional. Con guión de Amílcar Salati, la serie Calendario en sus tres temporadas ha reflejado desde la sensibilidad y la belleza complejas realidades de la sociedad cubana actual. Calendario habla de los jóvenes, pero habla de los jóvenes y su relación con la escuela, con los maestros y con la familia. Yo creo que hay que hacer más series sobre esos temas. Nosotros hemos tratado todos los temas sin querer agredir a ningún público, agredir a nadie. Pero sí hacerlo reflexionar. Los conflictos e interrogantes de sus personajes rebasan el universo juvenil para propiciar reflexiones críticas y muy profundas sobre temas como la religión, la sexualidad y la crisis de valores humanos. Cuestiones que la realizadora Magda González Grau considera deben estar presentes en la pantalla nacional. Nos vamos a encontrar, vamos a tratar de que disfruten el final de la serie. Lo vamos a disfrutar nosotros y va a ser como el termómetro ya en directo, no por las redes, no por lo que nos cuenten, sino en directo del público con el cierre de la serie. Proyección especial del último capítulo de la serie Calendario el sábado 25 de mayo en el Cine Yara a las 5 de la tarde. Una oportunidad para el reencuentro entre el público, los actores y el equipo de realización de una serie que ha conquistado a personas de varias generaciones. Irina Martínez Odio, Canal Cubano de Noticias. La exposición Viaje a Italia, Paisaje y Memorabilia quedó inaugurada este viernes en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra, que se mantendrá abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre, resulta un acercamiento a la cultura de ese país europeo. Viaje a Italia, Paisaje y Memorabilia es una exposición que visibiliza un proceso notable dentro de la historia del arte occidental. La autonomización del paisaje como género artístico y el protagonismo que en ello tuvo la Escuela Italiana de Pintura. Precisamente la pintura, el dibujo y el grabado en diferentes técnicas están presentes en esta muestra que abarca desde el siglo XVII al XIX. Yo pienso que es importante que como primer elemento digamos que es una puesta en valor, es una visibilización de buena parte del patrimonio artístico del museo que por diferentes motivos permanece en almacén. La mayor parte de la exposición es obra gráfica, son calcografías y también litografías creadas entre los siglos XVII y XVIII. Poner en valor el patrimonio, hablar sobre un proceso maravilloso que ocurrió en el arte occidental, que fue la autonomización del género del paisaje, de la mano de la escuela italiana particularmente y como eso irradió hacia las diferentes escuelas artísticas europeas. Nosotros tenemos un privilegio entre varios hablando de colección y es que de las variantes del subgénero que tenemos, de los diferentes subgéneros del paisaje que tenemos en la colección, los tenemos representados con muchos de los artistas principales que los desarrollaron. El embajador de Italia en Cuba, Roberto Velano, agradeció la presencia de esta muestra en nuestro país y comentó que las relaciones culturales son ante todo diálogo, intercambio, enriquecimiento, recíproco. Dety Alvarado, Canal Cubano de Noticias. Cada 25 de mayo se celebra el Día de África y también se festeja el legado africano en la vida cultural de nuestro país. Sin dudas, hemos encontrado una forma de expresarnos a través de la herencia asimilada por cientos de años, no solo en lo mágico religioso o en el horizonte festivo y músico danzario, sino también en otros rubros que nos identifican, como el panorama oral, lo culinario, la artesanía, la arquitectura, el deporte, entre otros. La Comisión Aponte de la UNIAC y la Comisión de Estudios sobre Afroamérica en Casa de las Américas también trabajan por difundir este legado. Como expresara el investigador Jesús Guanche, el legado africano en la cultura cubana ha sido un proceso acompañado de sincretismos y transculturaciones. Los estudios sobre la afrocubanía han potenciado en los últimos años una mayor preocupación desde la esfera sociocultural, política, así como las investigaciones científicas en todo el país, pues no solo es de interés del pueblo o de activistas sociales, sino que el Estado y gobiernos cubanos ya se involucran también en estas luchas, desde lo teórico y lo práctico. Desde el caso de las Américas, la doctora Zuleika Romay acompaña a escritores e investigadores de estos temas y se enfoca también en los estudios sobre la mujer autodescendiente en Cuba y la región de las Américas. Desde ese punto de vista, nuestros dos coloquios internacionales, uno en el año 2019 y otro en el año 2022, han tenido un espacio importante para que se presenten resultados de investigación en este campo. Hemos trabajado también en el tema del premio de estudios sobre las culturas negras en las Américas y aunque ninguno de los libros premiados hasta ahora, que han sido dos, se centran en la mujer afrodescendiente, también en ellos es posible encontrar esos estudios. Y entre las cosas más recientes, bueno, pues tenemos este bello libro, un proyecto presentado por la poeta, ensayista y traductora matancera Laura Ruiz, que consiste en entrevistar con un hilo conductor que es precisamente la experiencia de la mujer negra caribeña a 30 intelectuales y artistas de 12 territorios y países del Caribe. El haber comprendido que las experiencias de vida de las personas matizan su manera de ver el mundo, de relacionarse con él, de comportarse, yo creo que ha sido un logro importante de la sociedad cubana en general. Dentro de esas experiencias diversas, el de ser mujer y negra tiene determinadas especificidades, acerca de las cuales es bueno que la sociedad tenga una cierta sensibilidad y una determinada comprensión. Desde el 2015, el programa de estudios sobre Afroamérica en esta institución cultural da continuidad a la búsqueda de nuestros orígenes e interpretación de las claves de nuestra identidad. El programa es una plataforma académica de investigación y promoción destinada a profundizar en los estudios del legado de África en la cultura del continente y pretende además vincularse a instituciones de cualquier lugar del mundo dedicadas a investigar desde una perspectiva multidisciplinar la presencia africana en el arte, la literatura y el pensamiento americanos. Y así finalizan las notas culturales. Muy buenos días y excelente fin de semana.